Con determinación y confianza, jóvenes, mujeres, emprendedores, líderes comunitarios y representantes de diferentes sectores en Valledupar, dan un importante respaldo a Elvia Milena San Juan, uniéndose a su campaña El Cesar en Marcha. Estoy convencida que las mujeres dinamizaremos el desarrollo en el departamento del Cesar y especialmente en la ciudad de Valledupar. Bueno, porque definitivamente es el tiempo de la mujer. Solo podemos medir con precisión el progreso social si somos capaces de reconocer el papel de la mujer en la sociedad. Una mujer que es madre, esposa, hija, sobrina, tía, es capaz de entender el rol del hogar y es capaz de organizar todo aquello que se le ponga en marcha, estoy completamente convencida que ante el rol de administrar el departamento no seremos inferiores. En otros encuentros, San Juan brindó su apoyo a las mujeres líderes que trabajan incansablemente en beneficio de sus familias, enfatizando que el empoderamiento femenino es crucial para alcanzar la equidad. El balance es mil por ciento exitoso, me siento feliz, me siento muy orgullosa de mis mujeres, de todas las mujeres que hoy queremos, que Ernesto Orozco sea el alcalde, pero queremos vernos representados en una mujer gobernadora como Elvia Milena, que tiene experiencia igual que Ernesto y que es una mujer que bien sabe todas las luchas que tenemos las mujeres como profesionales, como amas de casa, como emprendedoras, como madres de nuestros hijos, escuchar su testimonio con su hijo. Me llevó al mío porque también mi último embarazo fue de último riesgo y también estuve cuatro meses acostada y eso me llevó a esa situación. Fue espectacular este evento, contábamos con ochocientas mujeres, se duplicó, se triplicó la cantidad de mujeres en este evento, que más que agradecerles y sobre todo darle a conocer a los hombres el empoderamiento de las mujeres, que las mujeres también podemos, que más que todo decirle a los hombres que ellos vienen de una mujer, a que están rodeados de mujeres y que nos apoyen a nosotros en cuanto a todas las oportunidades que tengamos y nosotros apoyaremos a Ernesto y Elvia Milena. El enfoque en el emprendimiento también tuvo un lugar destacado en la jornada. Elvia Milena-San Juan se reunió con artesanos del Centro Calle Grande y líderes del mercado público. Durante sus encuentros, San Juan presentó sus ideales para este sector y ratificó su determinación en la construcción de un futuro próspero para el Cesar, basado en conexiones comerciales y productivas. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.